Single Turbo, Biturbo, Twin Turbo Hay muchas posibilidades a la hora de montar un turbo, pero todas tienen algo en común. Su principal función es introducir aire a presión dentro de la cámara de combustión para así acelerar el proceso de entrada y salida de gases. Todo empieza con los gases de escape, llegan al turbo y hacen girar la hélite. Esta parte del turbo es la caracola de escape. El gas caliente va directamente a la dumpy y de ahí al tubo de escape. Al girar las dos hélices al mismo tiempo, el hélice de admisión se encarga de succionar el aire del exterior e introducirlo a alta presión al motor. Los turbos pueden llegar a girar hasta las 200.000 RPM, pero antes tiene que pasar por el intercooler para que la temperatura de admisión sea lo más baja posible. Volviendo a la caracola de escape, esta soporte altísimas temperaturas, hasta casi los 1.000 grados. Para que el turbo no explote, es necesario refrigerarlo y lubricarlo con aceite de motor. Para ello se introduce aceite a presión al eje del turbo para así bajar su temperatura. Es común que en los turbos de mala calidad pierdan aceite por el retén y éste llegue al motor. Esto lo que provoca es que el motor continúe funcionando al máximo. Si te pasa esto, chaval, es apretar el freno, soltar el embrague de golpe y que el coche no salga para adelante disparado. Otra curiosidad de los turbos es que internamente cambian su forma. Esto se llama geometría variable. Eso hace que el turbo sea muy eficiente. Es decir, cuando el motor está a su máximo, las palas se quedan abiertas. Y cuando el motor está a bajas revoluciones, las palas se mantienen más cerradas. Si te interesa saber más de turbos y saber cómo se produce este sonido, puedes ir a nuestro perfil de Instagram y saber más del tema. Hay muchas preguntas sobre la diferencia entre Blow Off, Westgate, Westgate, Humble.